Entre mis dudas más existenciales sobre patinaje está la eterna pregunta. ¿Es acaso el patinaje artístico sobre ruedas tan diferente del patinaje artístico sobre hielo? ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian? ¿Quién podrá explicármelo? Pues hoy yo te lo voy a explicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se parecen? ¿Y en qué son diferentes el patinaje artístico sobre ruedas y el patinaje artístico sobre hielo? Esta duda me has echado durante años y la verdad es que tenía planeado este video desde hace muchos, muchos meses. De hecho, si han puesto atención a mis post-its que están aquí, se darán cuenta de que ha estado en la lista por muchos, 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 muchos meses. Y la verdad, no habría logrado hacer este video si no es por la ayuda de Alejandra Romero Orellana. Te mando un saludo hasta Guadalajara. Ella tiene una academia de patinaje sobre ruedas, pero también es patinadora artística sobre hielo. Entonces, gracias a ella y a una investigación que estuve realizando durante varios meses, he logrado juntar este video y estoy muy emocionada de compartirles toda esta información porque la verdad es que es muy emocionante. Antes de comenzar, me gustaría que me dejen un comentario y pueden poner como opción A, patinaje artístico sobre hielo. Opción B, patinaje artístico sobre ruedas. Y estas son las cuatro preguntas a contestar durante este video. Uno, ¿cuál es el más costoso? Dos, ¿cuál es el más difícil? Tres, ¿cuál es el más popular? Y cuatro, ¿dónde duelen más las caídas? ¿Listos? Tienen cinco segundos. Aquí los espero. Ok, vamos a empezar. La diferencia más clara y más evidente entre los dos es que el patinaje artístico sobre hielo sí es un deporte olímpico y el patinaje artístico sobre ruedas no lo es. Mientras que el patinaje artístico sobre hielo se incorporó a las filas de los deportes olímpicos en 1908, el patinaje artístico sobre ruedas ha estado en una constante lucha para que lo integren a la lista de deportes de las Olimpiadas de verano. Ahora, más allá de que los atletas puedan disfrutar de esta experiencia única que son las Olimpiadas, atletas grandes que se merecen esta oportunidad muchísimo, está el hecho de que al no ser un deporte olímpico, el patinaje artístico sobre ruedas no llega a tener la misma difusión. Porque no vamos a decir distribución, vamos a decir la misma difusión en los medios como el patinaje artístico sobre hielo. Esa es una diferencia muy importante. Entonces imagínense si los que seguimos el patinaje artístico sobre hielo sufrimos para seguir competencias, para ver los grandes eventos de la temporada, etcétera. Imagínense cómo sufren los que siguen el patinaje artístico sobre ruedas. Dos. El patinaje artístico sobre ruedas todavía maneja las figuras obligatorias o de escuela. Mientras que en el patinaje artístico sobre hielo esta faceta de las competencias se eliminó porque pues no es tan emocionante, es difícil de transmitir en televisión, vuelve el deporte más costoso. En el patinaje artístico sobre ruedas se sigue haciendo y es una parte importante de la enseñanza y el aprendizaje para el patinaje. Estas figuras son una parte fundamental en el aprendizaje y el desarrollo y ayudan a hacer el deporte más estilizado y a tener mucho más control sobre los patines. Ahora, los filos son mucho más marcados en el patinaje artístico sobre hielo. No tengo unos quads para mostrarlo, pero mientras que nosotros podemos llegar a patinar de esta manera, así, porque los filos lo permiten. En el patinaje artístico sobre ruedas lo que pasa es que en lugar de tener esta cuchilla delgadita, tenemos el eje que mantiene dos ruedas aquí grandes. Entonces, aunque sí hay filos, no llegan a ser tan profundos como en el patinaje artístico sobre hielo. Y esto puede hacer una diferencia en el estilo que tiene uno u otro, aunque la base es la misma. Me gustaría aclarar que esto no tiene absolutamente nada de malo, solo es una diferencia que se puede notar en el estilo, pero cuando ves una competencia de patinaje artístico sobre ruedas o sobre hielo, vas a ver estas claras diferencias. Número 4. Hay un vocabulario muy distinto. Aunque sí, los saltos se llaman de la misma manera, excepto el toe loop, que se llama MAPES. La verdad es que, por ejemplo, molinetes, incluso figuras como un teléfono, como una mariposa, llegan a tener nombres muy distintos. Y esto a lo mejor nos haga un poquito de onda, pero solo es cuestión de tener un nuevo vocabulario y no vamos a tener ningún problema. Si tú eres patinador artístico sobre ruedas, cuéntanos algunos de los movimientos que has descubierto que se llaman diferente en el hielo. Número 5. En países latinoamericanos es mucho más popular el patinaje artístico sobre ruedas que el de hielo. Sea porque no hay tantas pistas o tanta accesibilidad al deporte, la verdad es que el patinaje artístico sobre ruedas en México y América Latina tiene muchísimos seguidores, muchísimo crecimiento y muchísimos patinadores que lo practican. Aunque si es así, debería de tener muchísima más difusión. Hablando en serio, si a ti, si tú estás en una academia de patinaje sobre ruedas o tienes una academia de patinaje, eres maestro, etc. y te gustaría hacer un video conmigo comparando los dos y patinando, escríbeme, escríbeme. Escríbeme en los comentarios o a mis redes sociales y yo les aseguro que yo me encargo. La verdad es que estoy súper curiosa de este tema y me encanta aprender cosas, intentar cosas nuevas y yo sé que les gusta verme caerme. Entonces, adelante. Número 6. Retomando una de nuestras preguntas del principio. Las caídas duelen mucho más en piso. Ya sé, ya sé. Lo que me van a decir los patinadores sobre ruedas es que el hielo también es una superficie muy dura. Sí, pero en el hielo te resbalas. Entonces, parte del impacto de la caída lo absorbe el hecho de que pues yo me voy a resbalar hasta que parte de la fuerza de ese impacto se vaya como distribuyendo. En cambio, ya lo experimenté con mis patines inline. Cuando te caes en el pavimento, la única cosa que recibe toda la fuerza del impacto es tu cuerpecito. Entonces, duele muchísimo más caerte en el piso que en el hielo. En el hielo, por ejemplo, no es obligatorio el uso de equipo protector. Ese solo lo usas si tú sientes que lo necesitas. Si a lo mejor estás aprendiendo un nuevo movimiento. En cambio, en ruedas es bastante común que en las academias las alumnas traigan al menos rodilleras, coderas. Algunas traigan su short este para proteger la cadera. Y muchos alumnos nuevos traigan casco porque pues sí. Las caídas son una cosa terrible, pero en ambos tipos de patinaje son una parte normal del aprendizaje y el desarrollo en el deporte. Número 7. Los patines sobre ruedas. Los quads. Son más costosos que los patines de hielo. Tú me vas a decir, oye, pero es que de patinaje sobre hielo la cuchilla cuesta tanto, así la cuchilla máscara cuesta tanto y el patín máscara cuesta tanto. Es verdad. Tal vez el precio concreto de la bota, el eje y las ruedas debe de ser comparable, pero los patines sobre ruedas requieren una inversión constante en tus patines, en tus ruedas, en herramienta, en que vas a tener varios sets de ruedas dependiendo de dónde vas a entrenar. Unos para duela, unos para pavimento, dependiendo del tipo de suelo que vas a usar. Es el tipo de rueda que necesitas, entonces tienes que estar cambiando constantemente de ruedas, aceitando, aflojando, aprendiendo a usar herramienta, adquiriendo esa herramienta. Entonces, cuando tú haces patinaje artístico sobre ruedas, la inversión en tus patines es constante. En cambio, en los patines de hielo, los compramos, los ensamblamos, los usamos y de vez en cuando los afilamos. Y ya está. No es algo que tenemos que hacer todos los días, ni que tenemos que estar constantemente adquiriendo cosas para consentir a nuestros patincitos. No. O sea, sí, hay que comprar los soakers, hay que comprar las guardas, pero si ya tienes unos y no se te pierden, porque a mí se me perdieron mis guardas hace un año, no necesitas volver a invertir en eso. Entonces, eso es una maravilla, es una maravilla. Número 8. En el patinaje artístico sobre ruedas no hay cuádruples. Estaba leyendo que esta diferencia es esencialmente porque no se alcanza la misma velocidad sobre ruedas que sobre hielo y además los patines de ruedas son mucho más pesados. Entonces, sabemos, como patinadores de hielo sabemos, que el peso puede ser una parte esencial de levantar un salto o no. Entonces, los saltos más difíciles del patinaje artístico sobre ruedas son los triples. Número 9. Movimientos diferentes y acrobáticos. Otra diferencia que se puede observar muy claramente si ven algún video de patinaje artístico sobre ruedas es que a veces hacen para competencias y rutinas movimientos acrobáticos como ruedas de carro y algunas vueltas que son como más de gimnasia. Esto me ha parecido muy interesante. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que hacer acrobacias en el hielo es muy riesgoso debido a que, o sea, si yo me pongo a hacer una vuelta de carro sin guantes es muy fácil que me resbale y me pegue en la cabeza cosa que en tierra no sucede y que además tiene que ver con el diferente estilo que se maneja en ambos patinajes. ¿Por qué? Porque durante un programa de patinaje artístico sobre hielo se espera que el patinador no se detenga y si se llega a detener no lo haga por demasiado tiempo. En cambio, yo he visto que en el patinaje artístico sobre ruedas hay un poco más de relajación en este aspecto, ¿no? Si hay momentos en que los patinadores están sentados y se van levantando y demás entonces integran como diferentes tipos de movimientos y es aquí donde podemos ver que hay un lenguaje distinto en ambos patinajes y me parece muy interesante. Ahora hablemos de las similitudes. Número uno, la similitud número uno es que en ambos se califica lo artístico y lo técnico. La similitud número dos es que los tiempos de los programas cortos y libres son bastante parecidos. El programa corto del patinaje artístico sobre ruedas es de 2 minutos con 15 segundos y en el patinaje artístico sobre hielo es de 2 minutos con 50 segundos y en el programa libre tienen 4 minutos con 10 segundos y en el patinaje sobre hielo tenemos para las chicas 4 minutos y para ellos 4 minutos y medio. Otra similitud sorprendente cuesta casi lo mismo ponerte a hacer patinaje artístico sobre hielo que sobre ruedas. ¿Por qué? Porque como ya les dije los patines son una inversión constante mientras que en el hielo tenemos que invertir constantemente en tiempo para utilizar la pista y el hielo, inscripciones mucho que tiene que ver con el costo generado por las pistas y pues los entrenadores las clases, las academias son precios bastante similares y cuestan muy... casi lo mismo las competencias igual entonces los precios son muy similares los precios son bastante similares o sea no creas que por hacer uno u otro te vas a ahorrar muchísimo dinero ese es un mito que tenemos que... del que tenemos que librarnos y esto no lo digo yo me lo dijo Ale porque tuvimos una entrevista muy larga el otro día donde me estuvo comentando todas estas cosas no me lo estoy inventando entonces ella me estaba comentando esto que realmente los costos son similares muchos me lo han preguntado porque en su localidad no tienen acceso a una pista sobre hielo pero la realidad está en que sí pueden intercambiar uno por otro y pueden aprender siempre y cuando tengan la disposición obviamente hay cosas muy diferentes y sobre cuál es más difícil la verdad es que Ale me dijo que el patinaje artístico sobre ruedas es más difícil pero estuve viendo casos de gente que hace ambos o que incluso hace patinaje artístico sobre ruedas normal de quads patinaje artístico inline como el de los patines de línea artísticos que es una modalidad bastante reciente y patinaje artístico sobre hielo entonces normalmente lo que he notado a través de estas entrevistas e investigaciones es que normalmente se te va a facilitar más en el que empezaste pero eso no quiere decir que no vas a tener oportunidad de aprender el otro o que no te va a ayudar uno hacia el otro yo he visto casos de niñas que empiezan en patinaje artístico sobre ruedas no me voy a contar a mí porque yo empecé muchos 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 años antes y muchas cosas se me olvidaron pero yo sí he visto casos en la pista donde tomo clases de niñas que tienen muy lindos filos y posiciones muy lindas y demás ¿por qué? porque empezaron primero con el patinaje artístico sobre ruedas y a ellas sí les hicieron hacer figuras obligatorias en patinaje artístico eso se llama patch pero yo no he visto que hagan patch en todas las academias entonces esto ayuda muchísimo así que si están considerando y solo tienen acceso al patinaje artístico sobre ruedas pues pruébenlo la verdad de las cosas que yo puedo ver y notar es que por ejemplo el patinaje artístico sobre hielo no es suficiente para tener la mejor condición física o sea sí es bueno ir a la pista pero también hay que entrenar ir al gimnasio y demás en cambio los chicos que hacen patinaje artístico sobre ruedas no que no tengan que ir al gym pero el solo hecho de que sus patines pesan mucho más hacen que sus piernas estén mucho más fuertes solo por practicar el patinaje artístico en ruedas entonces contémplenlo la verdad estoy fascinada quiero quiero probar el patinaje artístico sobre ruedas solo que pues me estoy esperando a que me compre unos patines por cierto me dijo Ale que les diga que si los patines de cuatro ruedas tienen plástico son un juguete esos no sirven para tomar clases entonces yo les voy a poner en la cajita unos que recomiendan por ahí varios canales de patinaje sobre ruedas para principiantes que no están muy caros que les pueden servir un rato y que si les van a aguantar siguen las redes sociales de Have Nice Day porque no sé puede ser que un día de estos me lance a una academia de patinaje artístico sobre ruedas espero ya muy pronto tomar los tutoriales ya sé que los he dejado un poquito de lado pero esto tiene que ver con el hecho de que pues estoy corrigiendo técnica y estoy tratando de hacer las cosas mucho mejor para ustedes para que puedan aprenderlas de la mejor manera yo me voy pero no sin antes desearles que tengan muy felices patinadas ya sea en hielo o sobre la duela o sobre el concreto y nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!